Uno de los temas tradicionales de los Yamim Raim es Dios como Juez. En la página 89 encontramos esta oración que va increyendo en su contenido y nos va de alguna manera mostrando cuáles son todos los personajes o todos los roles en un juicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!